Bueno, ahora sí, ahora sí, Giovanna, bienvenida, como he dicho, eres una abogada valiente. ¿Y por qué decimos esto, de que eres una abogada valiente? Sí, pero Giovanna es una mujer que está centrada en ayudar a los hombres que son damnificados por la ley de género, ¿no? Por la ley de violencia de género. De violencia de género. Sí. Y esto parece ser como que es un tema que, no sé por qué, no se toca lo que se debería de tocar. No, este no se sabe por qué, es un tema absolutamente tabú. ¿Tabú? ¿Por qué es tan tabú el tema? A ver, la ley integral de violencia de género nació, además como una broma, un 28 de diciembre del 2004, teóricamente para proteger a las mujeres que estaban siendo maltratadas, que sufrían maltrato por parte de hombres. ¿Qué ha pasado? Pues que se ha convertido como en un mal chiste. No solo no protege a las mujeres que realmente son maltratadas, sino porque es utilizada, mal utilizada, por determinadas mujeres para conseguir beneficios en procedimientos de divorcio. Es decir, tú, una mujer que denuncia, hablamos siempre de cuando lo hace falsamente, a un hombre por violencia de género impide que este hombre opte a tener la custodia compartida de sus hijos. Automáticamente esta mujer recibe una pensión alimenticia por estos hijos. Automáticamente. Automáticamente. Automáticamente se queda con el uso exclusivo de la vivienda, aunque el hombre la siga pagando. Y además, a través de estas denuncias, consiguen unas ayudas estatales y autonómicas, consiguen beneficios en alquiler social, becas de comedor para sus hijos, y pueden estudiar hasta una carrera universitaria gratuita. Todo esto solo acudiendo cinco minutos a comisaría, con solo decir que tu marido o tu expareja te ha maltratado física o incluso psicológicamente una, dos o tres veces. Entonces, lo que nos estás tratando de decir es que los hombres y las mujeres, ante estos casos, no somos iguales para la ley. Absolutamente. O sea, este artículo de la Constitución Española que dice que todos los españoles son iguales ante la ley, en España es absolutamente falso. Es decir, ser hombre y ser mujer en España conlleva unas obligaciones diferentes y tiene unos derechos diferentes. Llevados a este caso, al caso de la violencia de género, si yo como mujer me presento en una comisaría y digo que mi ex marido me ha insultado, inmediatamente se activa el protocolo de víctimas de violencia de género y esa madrugada las fuerzas de seguridad del Estado irán al domicilio de este hombre denunciado y será detenido. Si la atención es un viernes, lo más probable es que el juicio rápido se celebre el lunes. Es decir, que pase todo el fin de semana detenido en los calabozos de la comisaría. Ahora, ¿qué pasa a la inversa? Si a un hombre le maltratan o a un hombre su pareja le insulta, cuando acude a la comisaría, en el 90% de los casos, las denuncias no se recogen. Directamente. Yo tengo un... En el 90%, perdón. En el 99% de cada 10 hombres que van a denunciar a comisarías de fuerzas de seguridad, tanto el Estado como autonómicas en España, sus denuncias no son recogidas. ¿Y por qué? ¿Por qué? Extraoficialmente porque, digamos que, la ley de violencia de género tiene detrás un montón de entidades públicas que están hiper subvencionados y hay toda una ideología de género que es intocable. Es decir, la sociedad española, las fuerzas de seguridad del Estado en España no aceptan la figura de un hombre maltratado. Sí, de hecho, yo tuve uno muy curioso. Fue a denunciar a que su mujer le había maltratado y como al salir de casa se lo dijo, te voy a denunciar por lo que has hecho, cuando estaba denunciando, tratando de denunciar porque no le recogieron la denuncia. La señora llegó y a su vez puso otra denuncia. Pues este señor que iba a denunciar acabó detenido. A ver, yo en estos momentos estoy especializada en este tipo de casos y solo defiendo a hombres. ¿El por qué? Hace unos años, sustituyendo a una compañera, entonces veo que la señora que denuncia, denuncia que un señor la ha maltratado a ella y a su hijo y que pide una orden de alejamiento y que se saque a este señor de casa. Cuando me lo traen, cuando me traen al defendido, a la persona que yo tenía que defender, me encuentro con una persona de 72 años, con la camisa llena de sangre y absolutamente compungido. A una señora de, creo que era 10 años, creo recordar que era 10 años menor que él, y a su hijo que contaba con 45 años de edad. Entre los dos le habían dado una soberana paliza. Pues el acusado era él, a quien echaron de su propia casa fue a él, a quien pusieron una orden de alejamiento fue él y quien acabó con antecedentes penales era él. Cuando se terminó el juicio, yo pregunté a la jueza, que en este caso era una jueza, si esto era normal, que siendo el acusado el que tenía todas las sesiones acabase con antecedentes penales. Y me dijo, si usted me pregunta si es justo, le voy a decir que no. Si me pregunta si es normal, aquí la ley es la que es y yo no me la voy a jugar. Mejor váyase a su casa y dejemos las cosas como están. Pero estas mujeres que defienden y dicen que la sociedad vive en micromachismos, utilizan siempre la palabra víctima. Es decir, cuando hablan, dicen, hablan con el género neutro E, se ha puesto de moda, o dicen, señores y señores, diputados, diputadas, jóvenes y jóvenes, y como digo yo, ¿y por qué no dicen víctima y víctimo? No, solo cogen las partes del lenguaje que le interesan. A ver, voy a decirlo muy técnicamente. Esto es una gilipollez. ¿Vale? Que una sociedad sea machista o no, no depende de su lenguaje. Oye, cuéntanos, nos quedan un par de minutos, cuéntanos cuál ha sido la función de esta página que tú has creado, hombres maltratados por la ley de violencia de género. Mira, la he creado porque me di cuenta de que muchos de mis clientes se sentían solos cuando eran denunciados falsamente y eran señalados por la sociedad. Sentían verdadera pánico y vergüenza y sentían, algunos de ellos me confesaron sentirse como parias sociales. Decían, yo no he hecho nada y de repente veo como la gente me mira de una manera como si hubiera cometido un delito. Date cuenta que muchos de ellos son detenidos en su puesto de trabajo. Lo primero, que si eres hombre, saber que tienes el mismo derecho a denunciar que una mujer. Que si ahora no nos hacen caso, mañana quizás sí. Me está empezando a dar miedo, de verdad, me está empezando a dar miedo a ser hombre, pero soy hombre. Porque más soy hombre a los que Dios. No soy más ni menos, soy hombre y ella es mujer y nos lo pasamos muy bien, ¿a que sí? Gracias. 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 Gracias.